La luz La luz de la madrugada Me vio muy lejos De mi cacar Camino voy de la sierra Soy perseguido Por criminal Cuando la vi entre sus brazos Brilló el acero De mi puñal Y el corazón en pedazos Partía la ingrata De a mi rival Las trenzas Color de noche De la que fuera Mi gran amor Las arranqué con coraje Y luego el viento Se las llevó Y luego el viento Se las llevó ¡Gracias! ¡Gracias! Guardé en mi cinto El cuchillo Y a mi carencia Le di te adiós Me fui llorando En silencio Porque al dejaba Mi corazón Y así ha metido El lucero Y a paso dentro Subiendo Tal vez allá En mi destierro Logré olvidarme De su traición Las trenzas Color de noche De la que fuera Mi gran amor Las arranqué con coraje Y luego el viento Se las llevó Y luego el viento Se las llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!